Siguiente batalla, no, ese sí es choque de gigantes. No, de verdad, de verdad, de verdad. Ok, yo te he mentido. Pero, este, ese sí son... ¿Y por qué choque de gigantes? Porque son más grandecitos, porque son ya, ya no son como baby Yoda, los bebitos chiquititos, sino ya tienen más conocimiento. Interpretan muy bien, cantan muy bien. Me encantó su manera de cantar, de interpretar. Y con el primero, tenemos una historia bonita. Voy a hacer pasar, por favor, al gran Patrick. ¡Patrick! ¡Qué guapo! ¡Patrick! ¿Cómo te sientes, Patrick? Feliz, nervioso, emocionado. ¿Sí? ¿Sabes con quién vas a estar? No. Bueno, te vas a enterar. Te vas a enterar. No quiero que sean mis amigos, no quiero que sean mis amigos. Bueno. Vamos a hacer pasar ahora a gran Fabián, por favor. ¡Muy bien! ¡Fabian! Ahora sí, se va formando el equipo. ¿Estás amigos? ¿Estás amigos? Bien. ¿Son amigos? Bueno, se han conocido, me imagino, aquí. Sí, sí, recién el lunes nos hemos visto y hemos hablado bastante. Bueno, vayan olvidándose de que son amigos. No, mentira. No, mentira. ¿Qué pasa? Mentira, no, mentira. Es broma, es broma. Ok. ¿Saben quién más? No. ¿Es el otro contrincante, no? ¿No? No. Por favor, adelante, Darian. ¡No! ¡Uy! ¡Joder! ¿Pero qué tal pinta? Por favor, abran esos folders. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¿Ya? ¡La cara, la cara de... ¡La cara de... No es mi época. No es mi época, no es mi época. No nacido, no nacido. ¡Uy, Luis Miguel! 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 No sé qué está pasando... La canción que nos ha tocado es una canción con más movimiento, con más ritmo. El equipo Cristian tiene que ser un equipo con muchas energías. Hasta ahí, hasta ayer. Hasta ahí, y tú entras. ¡Ale, Fabián! Cuando me pedí la canción que íbamos a cantar, fue como tipo... ¿What? Porque, o sea, yo no la conocía. O sea, sí la había escuchado, pero hace tiempo. Porque, o sea, veía la letra, pero no le encontraba sentido. O sea, no me la sabía. Ok, ten cuidado con los melismas. Me encantan. Pero ten cuidado porque no a todos les gusta mucho. A ver, Darían, ¿cómo es? ¿Cómo es? Lo que empezaron a... O sea, yo, para empezar afuera me sentí muy nervioso. Estaba también con mis compañeros. Nos dieron la canción y la bailé, ¿no? Muy bien. Y también ahí se rieron. Y ya, de ahí perdí todos los melismas. Lo que pasa es que son pequeños, grandes ya. Que ya entienden cualquier indicación. Y que creo que es importante porque están en la edad donde todos lo ven juego. Donde todos lo ven broma. Donde todo lo que ellos piensan es lo que es. Yo siento que están como que muy queriendo hacer todo, ¿no? Y están como... Están en la edad. Se atropella el uno al otro y lo importante es tratar de acomodarlos, pero sí. Va a ganar el que más brille, creo yo. Y espero que también hayan robos porque, bueno, son muy buenas voces. Es que de verdad tú te has llevado unas voces. Dios mío, santo. Batalla en el equipo de Cristian Yaipen. Que esa noche tiene como entrenadora la gran Amy Gutiérrez. Vamos a ver qué sucede con esa batalla y quiénes tenemos para la batalla. Fabián, Darian y Pat. Compañeros, les deseo mucha suerte. ¿Qué canción canta? No sabes la canción. ¿Cuál? Mi papi, mi churro, mi mici, mi rey. Esa frase es mía. Es especial para ti. ¿Qué canción es? ¿Será que no me amas? No, sí te amo, en serio. Ay, qué lindo que me digas eso. Te voy a contar algunas cositas. Que comience la batalla. Tengo por acá sí. Amor. Yo la quiero mucho, en serio. ¿Es verdad? Sí, sí. Qué lindo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No sé qué está pasando, que todo es al revés. Que tú ya no me besas, tal como ayer, que anoche allá en la playa, me dejaste amarte, algo entre nosotros no va bien. No culpes a la noche, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No pidas más disculpas, no, siento tus caricias, ya no eres la misma, hay que yo amé. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la playa, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo, Fabi! ¡Muy bien! Fabián, Darian y Patrick, lindo tema, además cómo he gozado, cómo he bailado. ¡Como he bailado! ¡Como loco! No, te hacía todos los pasitos, soy un Mickey Lover, lo siento, soy un Mickey Lover. Ya todos lo saben. Por supuesto. Cristian, vamos con tu devolución, quiero escuchar a Amy, también la entrenadora invitada. Bueno, sinceramente ha sido un derroche de emociones, mucha energía, sobre todo esta canción lo amerita. Yo estoy muy feliz por el trabajo que han realizado ustedes tres, estoy muy orgulloso de que hayan estado en este equipo. Y sin duda, o sea, desde el ensayo para ahora, querida Amy, ¿cómo lo ves? Me encantó mucho la conexión que han tenido todos, creo que cada uno ha defendido un poco su estilo, su esencia, que eso es lo más importante. Y he sentido toda la energía acá, o sea, nos hemos puesto a disfrutar con ustedes. Felicidades, yo creo que ahora es cuestión de ver detalles chiquitos para elegir al que va a pasar en la siguiente etapa. Y tomar una decisión, solamente uno de ustedes, chicos, ganará la batalla, pero, pero, hay opción de robo. Así que tienen que estar muy atentos, Christian, Amy, les deseo mucha suerte, trabajen en dupla y tomen la mejor decisión. Desde ya, ellos son ganadores hasta haber llegado a la etapa de las batallas. Uno de ustedes seguirá avanzando y los otros seguirán con su carrera y ensayando. Hay que esperar los robos también. Hay que esperar los robos también, se pueden dar, pueden robar a uno o pueden robar a los dos que queden también. Hay que tomar decisiones, Christian. Es parte de la competencia y ellos lo saben. Este es el gran inicio de muchas cosas buenas que ellos van a tener en su carrera. Así que, vamos a decidir. Darian, te veo así como... Ay, no. Ay, no, no. Muy emotivo, tranquilo, Darian, tranquilo, tranquilo, hijo. Ustedes saben, eso es como el, no sé, todos juegan fútbol. Algunas veces nuestro equipo gana, otras veces no. ¿Y por eso vamos a dejar de jugarlo? No. No, al contrario, lo vamos a seguir haciendo porque es algo que nos gusta y nos divierte. Y es lo mismo con ustedes en el canto. Lo han hecho súper bien. Lo han hecho y eso es todo. Se han atrevido y están en este escenario. Así que, vamos a esperar, vamos a esperar. Christian no ha hablado todavía. Vamos, Christian. Tranquilo. Ya no pueden más los chicos. No, no, es que ya estoy llorando ya. Vamos, Christian. Este equipo es el que tiene la edad más difícil, por así decirlo, de todos los niños. Se han vuelto mis causitas. Los quiero mucho a los tres. Y hablé mucho con ellos porque habían cosas que tenían que corregir. Pero en esta batalla, y solo por esta batalla, y espero que esté bien mi decisión, esta noche elijo al gran Darian. ¡Darian! 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 ¡Bien! ¿Le podemos dar un abrazo? Bien, bien. ¡Bien campeón! Por favor. Muy bien, Darian Felicidades Bien, Darian Mira, él ya se estaba por ir ¿A quién le dedicas ese triunfo, Darian? ¿A quién? La verdad Es una gran emoción para mí Y dedicarle todo este triunfo Más a mi papá y a mi mamá Y también Darle un gran abrazo A mi hermano Que está detrás de esa pantalla Y decirle lo mucho que lo amo Ya estamos, Darian Ya estamos Venga por acá Venga por acá, Darian Vamos a celebrar con la familia Contento por este triunfo Muy bien Hay que seguir esforzando Venga por acá, ahí está el equipo Ganador, bien La verdad, ganar esta batalla Yo siento que son muchos logros para mí Y me siento de verdad muy feliz Estar también al lado de mi familia Y de estar acá Un agradecimiento muy fuerte, ¿verdad? Gracias Ok, entrenadores Empezó lo bueno Ahora Chicos, todavía hay una carta más Es momento Del robo Entrenadores ¿Quieren robar la voz de Fabián? Tres Dos Uno Tiempo No hay robo para la voz de Fabián No hay robo para Fabián Gracias por haber estado con nosotros Un aplauso para Fabián, por favor Gracias Ven acá Vamos a ir con tu familia Muchísimas gracias por participar Y eres un ganador ¿Ok? Que esto siga Hay que seguir adelante Hijo Muy bien Muy bien, mi amor Muy bien Lo hiciste muy bien Voy a seguir mi sueño De ser cantante Nunca voy a dejar eso de lado Porque aunque no haya pasado una batalla No significa que no Que voy a dejar algo que me gusta de lado Entonces yo voy a seguir con esto Teo, mucha suerte mi querido Patrick Entrenadores Hay robo Para la voz de Patrick En tres Dos Uno Se acabó el tiempo No hay robo Compañero para ti En esta oportunidad Te agradecemos de todo corazón Muchísimas gracias Venga por acá Nos vamos al cuarto de familia Gracias Pat Guau Principalmente me llevo Emoción Alegría Y orgullo Porque Haber pisado un escenario como esto Y aparecer por la pantalla chica Y es un logro muy alto Gracias Ysid Un logro muy alto Yers Yers